Saludamos a nuestra fiel audiencia al día de hoy. Bienvenidos a una emisión más de Utópicos Visual. Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, visitó la Universidad Santiago de Cali. El diseñador Guido Domínguez lanzó su calendario Natural Beauty 2016. Grupo de teatro Voces del Cuerpo contó su experiencia para Utópicos Visual. El 15 de febrero en la Universidad Santiago de Cali se llevó a cabo la conferencia La Región Pacífica Colombiana y sus perspectivas de desarrollo a cargo del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. El Banco Interamericano de Desarrollo, que desde su fundación se ha esforzado por encontrar enfoques innovadores y eficaces para hacer frente a los desafíos para el desarrollo económico, social, institucional y ambiental de América Latina y el Caribe, ahora están buscando estrategias para el desarrollo de la región pacífica de Colombia y para un mejor futuro de posconflicto. Para eso, Luis Alberto Moreno, presidente del BIC, da su conferencia La Región Pacífica Colombiana y sus perspectivas de desarrollo, en la que asegura que la igualdad es fundamental para el cambio. Comprometidos con la igualdad, pero sobre todo con la excelencia, para construir de esta manera un país donde verdaderamente haya oportunidades para todos. Y no tengo duda de que su paso por estas aulas, por esta universidad, los va a ayudar a prepararse como profesionales para de esta forma abordar y resolver muchos de los tantos retos que tiene nuestro querido país. Uno de los invitados especiales a esta conferencia fue Raimundo Angulo, presidente del Reynado Nacional de Belleza, quien explicó por qué asistió al evento. Porque, como tú sabes, la reina de Colombia es del Chocó, la reina de Buenaventura, que la primera vez estuvo y participó en la tercera finalista del concurso de belleza. Y dentro de la misión social del concurso nacional de belleza, trabajamos en esa filosofía. Y este era un gran encuentro de poder trabajar por la región Pacífica y coordinar algunas labores que queremos que a través de la señorita de Colombia, de la finalista y de la señorita de Buenaventura, de la tercera finalista, podamos hacer en esta región y en este país. ¿Qué nos hace este año? ¿El próximo año? ¿Otra vez representamos? Pero nosotros, sí, claro, porque también hemos tenido la fortuna de estar trabajando ya desde hace un tiempo con Richard Rupi en el tema de chavos racisos. Y eso tiene que ver en todas estas regiones del Pacífico. Moreno recalcó la importancia de la inclusión que tiene la universidad en todos sus aspectos, pues un camino para acabar con las brechas sociales. De ser ante todo una universidad para todas las clases sociales. En un mundo donde cada vez más se profundizan las brechas entre aquellos que más tienen y quienes tienen poco o nada, ese es el valor más importante que tenemos que defender, pero sobre todo que tenemos que practicar. Finalmente, el presidente del BID dejó un mensaje al gobierno y ese al hacer más inversión, doblarla y aumentar la productividad y a los estudiantes que se están formando que pregunten, investiguen, innoven y sean optimistas porque en un mundo globalizado debemos compararnos con los mejores. El diseñador Vallecaucano, Guido Domínguez, lanza su calendario Natural Beauty 2016 con el propósito de romper estigmas y paradigmas de la moda. Vamos al lugar de la noticia donde se encuentra nuestra corresponsal Alejandra Isaza. Buenas tardes, Luis. Efectivamente me encuentro en Chipichap en la exposición del calendario de Gio Domínguez con apoyo de la Corporación Corazón Dócil. Bueno, me encuentro con Gio Domínguez. Bueno, Gio, cuéntanos de dónde surgió esta idea. Bueno, surgió por la necesidad de crear un calendario con personas con capacidades diferentes donde se dignificara hombres y mujeres y donde se mostrara la verdadera belleza de estos personajes. ¿Y el apoyo ha sido total de la gente? ¿La respuesta cómo ha funcionado? Bueno, yo creo que el apoyo de los medios de comunicación, la respuesta de todos ha sido impresionante. Hemos logrado cambiar al mundo, cambiar la mentalidad de la moda, de los estigmas, de paradigmas que hay en el modelaje y en la moda y hemos logrado crear un espacio diferente para estas personas. Muchísimas gracias. Sigan ustedes en estudio. Continuamos con más noticias. El grupo de teatro Voces del Cuerpo y su maestro hablaron con nosotros y nos contaron sobre su experiencia actoral. Veamos. Voces del Cuerpo es un grupo de creación corporal conformado por estudiantes y egresados de la Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle. Desarrolla montajes escénicos a través del teatro físico, la danza contemporánea, la acrobacia y las artes marciales. Voces del Cuerpo es un proyecto que nace, si se quiere, de forma muy accidental. Accidental en cuanto a que no estaba programado que funcionar como un colectivo. El primer acercamiento del maestro con los que ahora son los integrantes del grupo fue con la idea de hacer algo diferente para el lanzamiento de un libro de su autoría. Con motivo de una terminación de un proyecto de investigación que se hizo, que dio como resultado un libro que tiene como un procedimiento con el cual se utilizaba todo el tiempo en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad del Valle. Les dio como resultado un libro donde se consignó ese procedimiento. Entonces, les propuse a ellos que me ayudaran para el lanzamiento del libro y montáramos algunos ejercicios que tuvieran que ver con la acrobacia. Hace algunos años, el maestro había sacado el guión de la obra ¿Cómo se salvó Juan Fó? de Margarit Yurzenar, que trata de un extraordinario pintor capaz de hacer que todo lo que pinte cobra vida dentro de sus cuadros, enseñando así el verdadero valor de la belleza en el arte y ayudando a comprender el escaso valor de las cosas materiales. Y para esta ocasión, entonces, dijeron ellos bueno, ¿y por qué no montamos esa obra? Y ya me pareció un proyecto muy grande para el tiempo que teníamos, para el motivo, pero sin embargo dijimos, bueno, listo, hagámoslo. Afortunadamente, ese lanzamiento de ese libro se aplazó, nos dio un margen como de unos tres, cuatro meses más y la obra llegó como a culminación justo cuando se lanzó el libro y se estrenó para ese evento. Y desde ahí nos constituimos como grupo, pues la gente empezó a ver que había material, que habían ideas, que habían deseos comunes de trabajar sobre el cuerpo. La Escuela de Arte Dramático de la Universidad del Valle es muy fuerte en palabras, se monta mucho clásico y la idea pues era como salirse un poquitico de ese tipo de teatro y además que el teatro físico, no hay mucha gente que lo haga en Colombia, entonces dijimos, pues vamos a meternos con algo que no haga todo el mundo. Y así nació Voces del Cuerpo, se constituyó como grupo y ya OneFo tiene 13 funciones. 12. La inquietud artística de sus integrantes de potenciar estas formas de movimiento y ponerlas al servicio de la composición teatral es lo que ha hecho que el grupo se haga más fuerte y sigan haciendo montajes teatrales. Estamos en un proyecto de un nuevo montaje que no lo podemos decir todavía por agüeros escénicos. Los integrantes de Voces del Cuerpo en su búsqueda por el crecimiento actoral han encontrado que a través del teatro físico pueden ser aún más integrales. Para mi formación integral como actriz me parece que un actor tiene que tener, me parece que es muy importante mantener su cuerpo apto para cualquier tipo de, digamos, de interpretación y representación en la escena porque tiene que ser, me parece que tenemos que ser como una plastilina que tiene que ser muy fácil de moldear que no solamente la voz sea la que exprese, no solamente la voz sea la que cuente, sino el gesto, el cuerpo y por eso me parece súper importante y me parece muy enriquecedor este proceso con Voces del Cuerpo. También bailarines forman parte de esta actividad pues es un proceso de retroalimentación. Yo no soy egresada de la Escuela de Arte Gramático de la Universidad de Valle. Mi búsqueda inicia desde lo personal, desde la danza contemporánea y es así como conozco a uno de los integrantes del grupo que me trajo pues como por primera vez a hacer como un intercambio de actividades de recibir por parte de ellos el método que ellos trabajan para entrenar y ser formado vectoralmente que es la acrobacia y yo compartir con ellos danza contemporánea. Finalmente Voces del Cuerpo se centra en la búsqueda de la perfección física, moral, mental y espiritual por esto los integrantes se reúnen tres veces a la semana en el dojo, espacio destinado a la práctica y enseñanza de la meditación y las artes marciales tradicionales modernas el cual es supervisado por el maestro del camino, el sensei. Y hasta aquí las noticias en Utópicos Visual Gracias por habernos acompañado y los esperamos en una próxima edición Hasta entonces